Me recordarás y extrañarás Cada abrazo que te di, cada beso que los dos Nos dimos, cada gesto y un mirar Cada te quiero sin final, me olvidó Me recordarás, cada canto de mañana Cada lágrima soñada, que al final nos hizo reír Tu problema es mi problema, tu alegría es mi alegría Eso siempre me decías, y ahora otro hombre te aleja De mí ¡Consentimiento Cristian Pérez! Me recordarás, a este amor que fue bonito A este hombre que contigo aprendió a amar Yo te di todo el amor, te entregue este corazón Que te ama, me recordarás Cada canto de mañana, cada lágrima soñada Que al final nos hizo reír Tu problema es mi problema, tu alegría es mi alegría Eso siempre me decías, y ahora otro hombre te aleja De mí Tu problema es mi problema, tu alegría es mi alegría Eso siempre me decías, y ahora otro hombre te aleja De mí De mí ¡Adiós! 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 ¡Gracias!